Si tenía más preguntas para el doctor, ¿qué había hecho la gente? Hoy sabe de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Seguro? Sabe, seguro. ¿Te crees que yo no lo sé? No sé, por las dudas no lo quiero decir. ¿Sabe que yo me autoproduco? Usted se autoproduce y trabaja mucho diciendo, bueno, voy a recordar cosas, investigar para darle los mejores tips y lo que es actual a la gente. Estas son las pautas a la hora de adoptar un animal. Cuando digo adoptar no me refiero exclusivamente a fui a un refugio y lo adopté o a aquel perrito que estaba en situación crítica, sino me refiero a cualquiera de las circunstancias. Te lo regaló la señora de al lado que tiene un perro de raza, lo fuiste y lo compraste en un criadero responsable. O fuiste un hogar, lo que sea. Pero llega un nuevo... Y ahí es todos iguales. Ahí son todos iguales porque en definitiva lo que estás haciendo es comprometiendo tu vida por los próximos, ojalá, 15 años. Qué lindo. Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo muy bien. Hay que tener, como digo siempre, ganas, tiempo, espacio conocimiento y recursos mínimos y amor. Cerremos el puño y acá lo tenés. Bien. A veces uno puede querer todo, pero si vos no estás nunca en tu casa porque por tu tipo de trabajo o lo que sea no estás jamás, por ahí no... Ahí gato. Ahí gato. Ahí gato. El gato se banca la soledad mucho más que el perro. Pero si quiere... Pero si te gusta el perro. ...cuáles son las pautas necesarias para la llegada de un cachorro. Después les vamos a mostrar, en un ratito, una raza, como siempre presentamos. Se quedan ahí, si quiere, porque está buenísimo el American Bullion. Un perro de compañía que engaña, porque cuando lo ves... A vos te pasó. Cuando lo ves, sí, pero me da cosa. No te tiene que dar cosa porque este no es un pariente de la mala prensa que tiene el Pitbull. Este puede tener mala prensa por la apariencia, pero es un excelente perro de compañía. Bueno, después nos contás todo esto. Vale la pena ver al grande y al chiquito. Vale la pena ver al grande y al chiquito que, como dijo nuestra locutora, es una alcancía que labra. Sí, morda. Calo. Bueno, morda. Bueno, llega un cachorro a casa, adoptamos un cachorro. Primera de las cosas. La llegada es a los 60 días y no a los 42, y no a los 25. No es bueno, ¿no? No, porque la mamá perra es la mejor escuela. El mejor kindergarten de un perro es el vínculo con su mamá. Su mamá le enseña a inhibir la mordida. Está bien. Y esto es fundamental para la vida futura. Doc, una pregunta te hago. Si viene a los 90, ¿está bien también? ¿O tampoco tanto tiempo? Si estuvo con la mamá, sí. Te perdiste 30 días del periodo sensible. Ah. Es decir, en un perro adulto, suponete que vos te regalan, adoptás, o lo compras un perro adulto, un perro de más de 4 meses de edad, de 5, 6 meses de edad, te estás perdiendo el periodo de sociabilización que sería, o sensible, que es entre los 60 días y los 4 meses de edad, como mucho, 4 meses de edad, donde vos amoldás el perro a tu ritmo, donde lo sociabilizás. El perro se acostumbra a ver gente con bastón, gente con silla de ruedas, gente sin silla de ruedas, gente alta. Los ruidos de la casa. Yo tuve una perra que me regalaron a los 4 meses que nunca había visto un varón. Y la primera vez que vio en casa un varón, ladró, les asustó, les llamó por el tamaño. Vivía en una casa de mujeres, más bien bajitas, y toda su vida eran mujeres. ¿Se entiende? Sí, fue extraño. A eso nos referimos, que no haya cosas extrañas. Esa es la sociabilización. Claro. Llega a los 60 días porque la mamá hizo el jardín de infantes e inhibió la mordida. Es decir, evita que el animal exagere la respuesta a la hora de responder con su arma más potente, que es la boca. La mamá le enseña y le pone los puntos. Entre 60 y 120 días, periodo de sociabilización, que es muy importante porque vos lo que estás logrando con eso es adaptar el animal a todo lo que se vincula. Habitualmente, muchos colegas con buen tino dicen, no saque el animal a la calle. Yo le hago una pequeña corrección. No saque al animal a pisar vereda, que no es lo mismo que no sacarlo a la calle. Lo sacás a UPA, lo sacás en el auto. Cochecito. Hay unos que lo ponen en un cochecito. Sí, señor, es verdad. De bebé. De hecho, he visto en las últimas vacaciones cantidad de gente que lo saca en cochecito. ¿Cómo se te antoje? Pero sacalo a vincularse con el mundo. No está mal porque si no, vamos a pensar que lo vamos a tener que poner en una burbuja. Y es, como decía mi abuela, ni con tanto pelo que no se le vean los ojos, ni con tan poco pelo que se le vea el cráneo. Es decir, hay un punto intermedio. Cuando a vos te entregan un animal, te lo entregan con una dieta habitual, con un alimento balanceado. Con el alimento que comía. No hagas cambios bruscos de alimento balanceado. No aceptes ningún consejo. Cualquier cambio que hagas, siempre va a ser paulatino y en una semana, 10 días. Disminuyendo el alimento con el que vino y aumentando el alimento que te aconsejaron. Aparte ya es un ambiente nuevo. Estuvo destretado. El otro que es de yo. Y encima también le cambiás el alimento. Todos los cambios juntos. Pero ese cambio puede repercutir en una pequeña diarrea. Esa diarrea terminar mal si uno no la maneja bien. Entonces, los cambios de alimentación, si es que lo queremos hacer, porque nuestro veterinario de confianza así lo aconseja, viene con el alimento A y vos le querés dar el B. Bueno, del A al B va a pasar una semana disminuyendo el A y aumentando el B paulatinamente. Yo digo siempre, lunes y martes, suponete que llegó el perro un viernes, que es importante y después lo vamos a hablar. El día de... ¿Llega un viernes? Para que puedas estar todo el tiempo. Bueno, el sábado, entonces le haces una cuarta parte del alimento nuevo, tres cuartos del viejo, igual que el domingo. El lunes mitad por mitad y el martes mitad por mitad. El miércoles y el jueves al revés, o sea, el nuevo tiene tres cuartos y un cuarto tiene el viejo y el viernes directamente el alimento nuevo y ya probaste que se adaptó. Desparasitar al animal sí o sí. Aunque el creador te diga donde lo compraste. Está todo fenómeno, vos sonreís, pero vos lo desparasitás porque está en tranquilidad. Todos los cachorros nacen parasitados y deberían ser desparasitados en el origen a los 15, a los 30 y a los 45 días. ¿Sabés por qué? Porque si la mamá es libre de parásitos, existe una larva parasitaria que se guarda a la naturaleza para que con la gestación siga madurando e infeste, que así se llama cuando es parásito, no infecte, sino infeste al parásito, al chico, al bebé, para que tenga defensas que se llaman pre-munición cuando hablamos de parásitos. O sea, la sabia naturaleza dice, bueno, mamá, vos no tenés parásitos que te afecten a vos en el intestino, pero los tenés guardaditos para que se despierten en el momento de la gestación y puedan infestar a tu cachorro para que tenga sus propias defensas. Habíamos hablado de el comienzo de los hábitos sanitarios. En el gato la gente suele decir, ay, qué educadito que es el gato, vos no sabés, le puse la bandejita y supo. No, no tiene alternativa, porque si tenés el piso de mosaico porcelanato, no tiene otra alternativa que esconder su materia fecal y su orina en las piedritas sanitarias. En el caso del perro es diferente y vos la única manera que tenés de acostumbrarlo es disciplinando la comida. Vamos a suponer que es un cachorro, come cuatro veces por día, no se le deja la comida para que la coma. No se le debe dejar. A los 20 minutos, no la comía, se levanta la comida. Eso te permite saber cómo es su apetito, pero además te permite disciplinar la comida y disciplinar y empezar a organizar cómo hace la materia fecal y la orina, porque normalmente, por un reflejo que existe, después de comer, el perro va y hace pis y hace caca. De tal manera que cuando vos lo terminó de comer, lo levantás, lo llevas al lugar donde querés que haga y cuando hace, lo premiás con un tono. ¿Te acordás la ley de tono? Sí, sí, sí. Muy bien, qué buen perro y lo acariciás y si querés, le das algo que no integre su comida. Por ejemplo, una cosita chiquita de pollo. Cuando empiece a relacionar que cuando voy al jardín hay caricia, hay tono, siempre y cuando haga pis y caca, empieza a hacer, se llama un condicionamiento operante y ese condicionamiento, por supuesto, vas a necesitar tiempo porque un cachorro orina seis veces y hace caca cuatro y a lo mejor come cuatro solos y no siempre la va a pegar. Pero ese es el mecanismo para llegar al momento. Yo le digo lo mismo, la misma frase a mi perra. ¿Cuál? Vamos a la terraza, Lizy, vamos a la terraza, ya sabe. Claro. Bueno, acostumbré a la misma frase y el tónico. Pero además hay gente que la acostumbra, mi perra está acostumbrada, yo le sale al jardín y yo le digo, bueno, hace pis y de repente me mire porque está golpeando al pasto y cuando va al pasto y me mira como diciendo cumplido. Una pregunta, cuando es un cachorrito, por un lado no lo podés apoyar en la calle y demás, pero si vos querés que aprenda a hacer pis, caca afuera, ¿lo llevas afuera a hacer pis y caca? A la calle no. ¿Y dónde lo haces? Pero no se va a acostumbrar a hacer en una parte y después. No, pero va a haber un lugar alternativo, por ejemplo, suponete que vos vivís en un departamento y tenés un balcón terraza y querés que hagan un balcón terraza. Te compras esos paños Hay unas alfombras. Claro, esos paños a tractores que son los mejores, son de industria argentina y exportables, lo pones en el balcón y luego lo que haces es llevar ese paño cuando vos querés que empiece afuera, lo llevas afuera y después quitas el paño. Está bien. Y después quitas el paño. Está bien, perfecto. Cuando se acostumbró a la afuera, quitas el paño. ¿El cachorro come cuatro veces por día, dijiste? Un cachorro de 60 días debe comer cuatro veces por día, después será el médico veterinario de confianza y que irá disminuyendo a tres o a dos que sería el ideal en un adulto. ¿Por qué tienen que llegar los viernes? ¿O es mejor? Es mejor que lleguen los viernes. Según la vida de cada uno. Claro. Normalmente uno tiene sábado y domingo libres y si llega un cachorro el viernes, parte de la familia lo recibe el viernes y lo soporta el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque va a haber llantos, porque va a haber písica canto a la casa. La señora que a lo mejor no quería y el marido sí, la señora dice, ¿viste que yo te dije que este perro? El lunes es una depresión para el perro. No, porque te aseguro que en esos dos días la familia se empezó a acostumbrar, empezó a manejar la cosa y la aceptación es mayor. Por supuesto que es una manera gráfica de decirlo, no es una regla. Si trabajas todos los fines de semana lo tendrás el lunes. Muy importante, hablamos de la comida que es uno de los recursos del animal, hablemos del lugar para dormir. El perro cuando llega a casa tiene que tener un lugar que no sea tu cama, que no sea un guión, que sea un lugar de él para dormir. El lugar es fundamental. ¿Tiene que ser mullidito o no vale la pena? Normalmente tiene que ser mullido y alto. ¿Alto cómo? Con cierta altura. ¿Pero alto cómo? Alto en el sentido de que si un perro, depende del tamaño del perro. Si lo pones a esta altura no va a llegar. El perro quiere la silla, de verdad te digo. Dice, mi perro le gusta dormir ahí, no llega. Maya, el perro en un segundo piso es que salte y si no puede que no. No, lo que digo es que si tenés un perro te dormí en un almohadón, no sé, nunca escuché que dormí en un lugar alto. Cuando me dieron un almohadón, que el almohadón alto, no, a ver, si tiene que elegir un perro, vos hacé la prueba, ponle una manta y ponle un almohadón, va a elegir el almohadón. ¿Y dónde elegís? Si el almohadón lo pones arriba. No sé si hay que darle tantas opciones. Es más brava, así está, es ríquido. A la hora de la K, vos a la hora de comprarle un auto consultás al mecánico, a la hora de adoptar un perro, no consultás al doctor Romero. Te lo dijo, para allá. Te lo dijo. Te lo meten en tu trabajo, mi amor, y si. Bueno, tome las medidas de caso. Tome las medidas de caso. Escúchame, Doc, ¿cuál es el lugar ideal para que esté en la casa? Si vos tenés una casa que tiene una habitación, un lugar para estar, una cocina, un comedorcito, una cocina. De repente un comedorcito, de repente el living cercano a un sillón, pero su lugar físico para dormir. No es tu habitación, ¿no? No es el ideal. No es el ideal. Si podés evitar el colecho, mejor. Si se puede evitar. Si se puede evitar. Mirá, yo digo que pasaré por este mundo una sola vez. Si eso te hace feliz y no colobás a nadie, dale. Pero la verdad es que uno debería evitar el colecho en función de que el perro adopta como propio el lugar para dormir y pueda haber un conflicto y una pulseada en el día de mañana. Te hago una pregunta antes de que sigas. Porque había leído ayer cuando me mandó la producción, que vos me lo mandaste en realidad, es que hay que esperar una semana para ir al veterinario. ¿Qué quiere decir eso? Siempre digo lo mismo. Si vos adoptaste el animal hoy y hoy es el cambio brusco, hay una semana para que el animal se adapte al nuevo ambiente. Y luego de adaptado, donde vos ya sabés que come cuatro veces por día, que no hay problemas en la materia fecal, que no hay problemas en el carácter, que está feliz, que está alegre, que está definitivamente bien, entonces lo llevas al médico veterinario para que revise sus vacunas, te recete el antiparasitario adecuado. A no ser que vea que tiene algo raro. Hay gente dice no voy a esperar la semana, el perro está con una tora rara. Estoy hablando de que en la normalidad que la calentura de tener un nuevo animal no nos haga llevar el primer día. Mira, acabo de llegar. ¿Es viable ir al veterinario a hacer una consulta sin el perro? Ir a decirle qué tengo que hacer, qué alimentar. Todas las semanas tengo consultas sin perro. O sea, de personas que no tienen perro aún o de personas que tienen perro, pero necesitan. A ver, el tiempo del profesional es como tu tiempo, el tiempo de Maya, el tiempo de Rinaldi, el tiempo de Silva. Cono sin perro. El tiempo cono sin perro amerita el asesoramiento y no soy el único veterinario que tiene este tipo de consulta. Claro. Manta, reloj. ¿Qué es todo eso? Ah, todo eso. Manta, reloj y peluche. Sí, peluche. ¿Qué es eso? Ese mismo día, ese mismo día tiene que haber el lugar para dormir que se apropie de su manta. Cuando vos llevas un animal a un pensionado, a una guardería, que las hay muy buenas, mis dos cachorros, cuando me fui de vacaciones, los dejé a... Yo tengo cinco. Dos quedaron en casa, uno se fue con la entrenadora porque tenían competencias y dos fueron a un pensionado excelente, un spa que hay en cañuelas, el mejor. Pero le hizo un trato diferencial. Cuando le dio espacio, seis hectáreas dedicadas a los perros y todas las semanas me mandaban video de lo que estaban haciendo nuestros cachorros y de cómo se adaptaban porque para nosotros son afectos. Siete meses. Entonces, con siete meses, imagínate, a mi mujer le desprendías una parte del corazón dejándolo durante 20, 25 días en otro lado. ¿Es verdad que ella hasta evaluó ir con los cachorros y dejarlo a usted allá en el spa? No, tanto no. Ah, me habían comentado, vio que hay gente mala. Igual le digo, ¿usted conoce el spa de María Pecovich en cañuelas? Sí, yo le aseguro que se queda. ¿Qué te querés ir? Pileta de natación, seis hectáreas de parque, Ay, ¿no me puede recibir a mí? Sí, sí. Sí, sí, como yo. Bueno, déjeme preguntarle. Si tiene un canil disponible. Claro, una patita. Unos caniles bárbaros. ¿En serio? Les pone música, no, no, es un capo, capo genial. ¿Cómo tendrías que haber ido de vacaciones? ¿Vos no pensaste en el perro? Es malo, ¿eh? Es malo, es malo, me carga la culpa. Bueno, pero escúcheme, vamos, peluche, mante a reloj. Tiene que ver que el día que llega, la manta es el lugar para dormir y si le das un juguete, empieza a apropiarse de otro de los recursos, ya dijimos tres, con este, que es el juguete. Los perros, a diferencia de los lobos, tienen seis recursos por los cuales luchan en la vida. El sexto que no tiene el lobo es el juguete. El juguete es propiedad del perro. Claro. Lo toma como un objeto, o como el objeto de presa. Entonces, el peluche, o llámelo como quiera, es el juguete. Y el reloj, sobre todo que haga mucho ruido, es lo que él está acostumbrado cuando dormía con la madre a escuchar. Ah, el corazón. Eso va a aliviar la cosa. No está mal cuando te vas de casa, si normalmente está la radio encendida cuando vos estás, dejá la radio encendida. Está bien. Es decir, dejá porque no cambiaste el ambiente. No es que cuando estoy con él, tengo la radio encendida o la tele encendida, y cuando me voy, no hay nada. No hay nada. Es todo silencio sepulcral. Y muy importante, como último, el juego interactivo. El animal necesita, además del agua, además de la alimentación, además de la sanidad, el vínculo. Mirá, una de mis perras es sistemático, establecimos un ritual. Todas las mañanas ella entra a la casa, ella duerme en la otra parte de la casa, la más grande, morocha, llega, se pone las dos patas sobre mi pierna, y lo único que necesita es que la acaricie. Lo único que necesita es eso, no me está pidiendo algo de desayuno, ni nada por el estilo. Me está pidiendo contacto y vínculo. ¿Por qué? Porque siempre jugamos. Y al jugar, para ella es divertirse con el líder de la manada o con el individuo favorito, cualquiera de los roles que uno ocupe con ellos. Empezar a jugar desde cachorro. Desde cachorro. Porque esto es el disfrute. Bueno, hay que dedicarle el tiempo y ahí... Te voy, prometo que en un próximo programa te voy a traer lo que es la textual que dijo Freud de su perro. Freud, no lo tengo textual. Ahora, si quiere le doy el resumen. Si quiere le doy el resumen. El titular. El titular. El titular. No existe vínculo con menor relación política. Cuando decimos política es yo me relaciono contigo porque sé que me vas a enseñar una receta. Me relaciono con él porque me va a dar un cimento. Me relaciono con ella porque me va a decir cómo sé que mi mujer o me relaciono con él porque me va a contar un cimento. Claro, sin plana y lisa no existe una relación en el mundo que la que tengo cuando lo miro a los ojos a mi perro. No lo dije yo, lo dijo Sigmund Freud que en todas sus sesiones tenía a su chouchou al lado y me parece que eso es un buen remate para todos. No entendí lo que quiso decir. La verdad que impresionante, Doc. Es buena guía. Cualquier cosa, fíjense. No, pero si es clave después de todo lo que dijo el Doc pensar mucho antes de tener un perro porque hay que hacer todo es que eso es ser responsable. Sin lugar a dudas. American Bullies. ¿Los conocimos? Ay, acá está. Hola, hola, hola. Ay, por favor. Ay, es una caricatura. ¿Todo bien? Bueno. Vos sos American Bullies. Pero, Dolores, ¿criás esta raza? Crio esta raza, soy jueza de esta raza. Ah, yo la tengo. Bueno, y de otros también, ¿no? Pero bueno, hoy puntualmente con el bullying. Bueno. Ella, él, ¿cuánto tiene? Él, Él tiene 60 días, se llama Pietro. Pietro. Se estaba quedando dormido. ¿Cómo va Pietro? Ey, hola Pietro. Soy un American Bullie. Los American Bullies. Color blue. Él es blue y él es ella. Ella es lilac. Sí. Muy bien. ¿Y este pinta bien? Y este pinta bien. Tiene que desarrollarse y después nunca se sabe cómo crece. Por ahora viene bien. Muy bien. Bueno, ¿y qué tal son de carácter en las casas? Son muy cariñosos. Porque yo dije, me digo, cuando la vi a ella, le voy a ir con cuidado. No, porque, sí. El doctor me dijo, la mirada asusta, a lo mejor, porque impone la mirada. Pero son re dulces, muy cariñosos, juguetones. Claro. Ahora le muerde. No, no. Sí, no, no. no te confía. Iba con respeto. Pero el doctor fue así, es un perro de compañía. Es un perro de compañía, que normalmente, en la calle, suelen confundirlo con otras razas. con el pitbull, con el... Bull Terrier, pero tiene la trompa larga. con el bull no tanto. Generalmente te confunden con un pitbull, con un Staffordshire. No, es un bully. Es otra raza. ¿Es muy antigua esta raza? En la década del 80 arrancó, en los 90, no, no, es una raza nueva. ¿Quiénes la diseñaron? ¿De dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. Después, en el 2004, los 80, en el 2004, surge el registro más fuerte que tiene hoy la raza, en un registro, que se llama ABCC. Escúchame, ¿está brumiendo? Se enojó con la cámara. Se enojó, ¿eh? Porque la cámara está a la altura de ella. Claro, no le gusta. Pero igual ella sabe que ataca cualquier cosa al que la maneja la cámara. Es de confianza. No va a agarrar a aquel. Porque es lo que dijo el doctor, no está acostumbrada a estas cosas. Nunca vio aquí. Claro. Bueno, en el 2004 surge este registro y ahí es el empuje de la raza. Acá en la Argentina, ya en el 2006, nació la primer lechigada de la raza. Muy bien. Y acá estamos. Y hay buena calidad de la raza, de ejemplares. Sí, sí, sí. Ya tenemos grandes campeones. Ah, mirá vos. Es muy pachorro. Son pachorras. Son así. Sí, son así. Después necesitan, obviamente, la salida, el ejercicio. Salida, ejercicio. Como todo perro, bueno, hay que dedicarle. No lo diga de calor. Hola, ¿cómo va? No, no, te saludo. Ya nos conocimos, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Adrián. No, claro, faltó aclarar eso que bueno, después el doctor... Ahora hablamos un poquito y lo dejamos ampliar al doctor. Son braquicefálicos. Los braquicefálicos. ¿Dónde entran el bulldog inglés, bulldog francés, todos los perros que son... De trompa chata. Niatos. Está bien. Entonces, el cuidado, sí, es el calor, los días de mucho calor. Está bien. Pero después está bien. ¿Y en la casa con los chicos? No, en la casa de 10, ya te digo, yo no tengo problema con ellos. Tengo todo en casa. Así que están todos sueltos por ahí. Pero la gente que los compra y demás te puede... Sí, 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 sí. ¡Qué bárbaro! Tenés que tener, obviamente, cuidado porque vos fijate el tamaño del perro con un chico chiquito como que por ahí lo puede empujar, pero no son de atacar chicos ni nada. Considerá que un perro adulto, un macho... Primero, hay que aclarar que hay tres variedades. ¿Sí? De esta misma... De esta misma... ¿Es los colores o variedad? No, variedad... ¿Qué quiere decir? Por tamaño y peso, con textura más que nada. Ah, como que hay uno chico, un medio, un estándar y uno gigante, algo así. El más chico es pocket. Ah, pocket. ¿A qué? Y el pocket, el macho va de 36 a 43. ¿Este qué es? A la cruz. No, esto es sempre. Y ella es classic. Classic sería el estándar. El claro. El del medio. El del medio. La diferencia entre el estándar y el classic es que el estándar tiene más contextura. No, no, no. Ella me decía, ay, qué lindo el carro, lo voy a agarrar. Eso. El... Agarrar, mirá, ahí está. Bueno, la diferencia es esa. Entre el estándar y el classic, la altura es la misma, pero el estándar es más... Hizo más gimnasio que... Que el otro. Y después tenés el XL, que ese es el más grande de todos. ¿Cuánto hasta acá? Y el XL va, el pocket va de 36 a 43. El estándar y el classic va de 43 a 47. Y el XL de 47 a 51. Hablamos centímetros tomados... A la cruz. A la cruz. Pero a eso considera que un macho estándar adulto anda por los 40 kilos. Está bien. O sea, es todo compactado, musculoso. Bueno, pero te da la oportunidad, depende de dónde vivas, el espacio que tengas, de tener uno u otro. Las características sean más grandes, el pocket, el XL, el estándar... Son las mismas. Son las mismas en el carácter del perro. Sí, es lo mismo. Exactamente igual. Bueno, muchas gracias por dejarnos el cachorro. La verdad que... La mascota. Claro. Bueno, no, son muy lindos. Así que, bueno, conociendo, ¿no, Doc? Esa es la idea que la gente... Una reza muy poco conocida, muy poco mostrada en los medios de comunicación. Es bastante nueva. Y realmente una opción, pelo corto, un perro que con la apariencia solo, si lo ves del otro lado de la reja y tenías alguna aviesa intención, solo con mirarlo... No vas a ir a cortar las flores para llevarla a tu nombre. Cambiás de lugar. Y un excelente perro de compañía, como dijo Dolores, la precaución es elegir el perro de acuerdo a tu entorno familiar. Si vos tenés chicos de dos años, tres, y van a tener cuando el perro sea adulto cuatro, cinco, y son menuditos, igualmente te digo, si bien hay ese riesgo de la torpeza, el perro reconoce al chico mucho mejor que nosotros. Mucho mejor que nosotros. Diferencia claramente lo que es un chico y trabaja con suavidad. Siempre recuerdo algo que me impactó en mi vida, estoy hablando de delfines de la naturaleza, en un lugar que se llama Maratón, en los calles de la Florida, Nathanson, un psicólogo, trabajaba con chicos Down, con síndrome de Down, y chicos normales. El delfín reconocía al chico con síndrome de Down y lo trataba con una delicadeza en cuanto a la respuesta, y estoy hablando de animales silvestres. Si un delfín de la silvestría hace este reconocimiento, un perro también lo hace con respecto a un chico en cuanto a su fragilidad. Bueno, muy bien. Impresionante. Bueno, siempre nos sorprenden, ¿eh? Muchas gracias por haber venido, como siempre. Gracias a ustedes. Entonces, ¿cómo se llama la raza? American Bully. American Bully. Este es el gris y este es... Linnac. Linnac. Bueno, hay otros colores. Bueno, hay tricolores. Hay tricolores. Hay blancos también blancos así con... Pero no, muy pocos. Blanco sólido, muy pocos. Después tenés partidos, digamos, blanco con manchas de otro color. Está bien. Después hay negro, hay este, que le llaman blanco. Los ojos negros tienen grises. Sí. Después con la edad, con la edad van cero. Así ocurrido. Así ocurrido. Bueno, muy bien. Pero es muy lindo, muy lindo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. No vamos a ver. Bueno, bien, Doc. Gracias, como siempre. Gracias, como siempre.